Oh, 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 yeah, este es verdadero ritmo, hey, wow. Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquí ya ves. Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pal cara, usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Y lo que no sirve, ella no lo recicla Si es que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé De tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prenda un feel y deja uno ready pa' ahorita Yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te testié Baby, mejor que tú Ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bug Pa' ti te quedas a pie Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y a tu amiga me clavé Me la clavé Poco y huevuda Baby, yo te boté Y desde que te di esa bota Las gatas son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Que ya no tengo estrés Pa' completar la fila son estrés Está como el mundo se te fue re bello Con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste de Mami, porque servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo Mientras te lo escondo Contigo obligado, yo me pongo el condón Pero por qué hago a media cancha, baby, como rondo Yo a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estás a altura Te lo juro por Dios, aunque por Dios no se jura Yo te boté Te di banda y te solté Pa' que sepa Pa' el carajo te mandé De mi vida te saqué Pa' el carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores, ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé y de mi vida te boté Yo te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté El destino quiero saber Quiero saber Y pa' el carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna Ozuna De mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando